El postre perfecto y más delicioso para disfrutar después de una buena cena. Mi nombre es Isaiah Rodríguez y bienvenidos a este tu canal de recetas fáciles, el sabor latino. Hoy vamos a preparar un delicioso budín de pan de una manera muy fácil que a todos en tu casa les va a encantar. Una receta casera sin horno para que la disfrutes en cualquier momento. Comenzamos. Estaremos utilizando 510 gramos de pan francés. Puedes utilizar unas 6 o 7 piezas de bolillo aproximadamente. Cada pieza de bolillo anda pesando unos 75 gramos aproximadamente. Lo vamos a cortar en unos pedacitos o en unos trocitos muy pequeños. Puedes cortarlo con tus manos o con la ayuda de un cuchillo. Así vamos a cortar todo el pan que nosotros vamos a estar utilizando. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado. Ahora mira, vamos a preparar las 3 leches. Estaremos utilizando 2 tazas de leche de coco. Si no tienes leche de coco puedes utilizar la leche regular. Agregamos una lata de leche evaporada 354 mililitros aproximadamente. Y le ponemos una lata de leche condensada 327 gramos aproximadamente. Si no tienes leche condensada puedes utilizar azúcar. Todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la descripción de este video bien detallado y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Una vez que preparamos las 3 leches ahora los vamos a llevar a otro nivel de sabor. Le ponemos un chorrito de esencia de vainilla. Y para que tenga más sabor le vamos a poner una media cucharada de esencia de ron que le va a dar ese toquecito muy rico a este postre. Lo mezclas nuevamente para que todos los ingredientes se vayan integrando. Una vez tenemos las 3 leches listas se las vamos a agregar al pan o al bolillo que ya lo tenemos cortado en unos pedacitos pequeños. Recuerda que estamos utilizando 510 gramos de pan francés. Agregamos las 3 leches y con la ayuda de una cuchara mira los vamos a mezclar perfectamente bien. Una vez que tenemos todo bien mezcladito vamos a dejar que el pan se hidrate por unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Mientras el pan se está hidratando vamos a preparar el caramelo. En un sartén a fuego medio agregamos media taza de azúcar regular. Le ponemos un chorrito de agua y todo esto lo vamos a integrar perfectamente. Si sigues el paso a paso y las recomendaciones este delicioso postre casero te va a quedar bien rico que a todos les va a encantar. Una vez que integramos el azúcar dejamos que se empiece a hacer el caramelo. Este proceso te va a llevar entre unos 5 a 8 minutos aproximadamente. Te muestro la consistencia que el azúcar está tomando. Cuando veas que ya está de este colorcito y está bien líquido es momento de apagarle a la estufa y retirar el sartén del fuego. Lo agregamos al molde que vamos a estar utilizando, lo distribuimos perfectamente. Ten mucho cuidado porque el caramelo está bien caliente. Es un molde redondo de 8 pulgadas por 3 de alto. Mientras el caramelo se esté enfriando vamos a seguir preparando el budín. Estaremos utilizando 4 huevos a temperatura ambiente. Son huevos medianos los que estoy utilizando. Si no te gusta el huevo puedes ponerle menos. Si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Aquí vas a encontrar muchas recetas deliciosas ideales para cualquier momento y ocasión del año. Una vez que dejamos que el pan se hidratara con las 3 leches, después de unos 10 a 15 minutos le vamos a agregar el huevo que acabamos de batir. Le agregamos un toque de canela molida que le va a dar muchísimo sabor a este budín casero. Lo vas a mezclar perfectamente para que todos los ingredientes se vayan integrando. La receta más deliciosa de un budín de pan casero sin horno, fácil y rica para que las disfrutes en tu casa. Ahora mira, vamos a estar utilizando media taza de pasitas o uva pasa como también se le conoce. Le quitamos un puñito y las vamos a reservar. Las vamos a enharinar con media cucharada de harina de trigo regular, la que tienes en tu casa. Las estamos enharinando para que a la hora de nosotros agregar la pasita a la mezcla, no se nos vayan a ir hasta el fondo de nuestro molde. Se las agregamos a nuestra preparación de budín y mira nada más lo fácil y rico que es preparar este delicioso budín desde la comodidad de tu casa. Ahora mira, ya tenemos nuestro molde con el caramelo, ya está completamente frío. Les vamos a agregar las pasitas, el puñito de pasitas que habíamos reservado. Se las vamos a distribuir perfectamente que quede todo bien uniforme. Hoy quiero mandar un saludo muy especial para la familia Jonás Mateos Grande, Juan y Priscila que nos miran desde Pensilvania, Elena Barrios y para Nicolás. Una vez tenemos el molde listo, lo vamos a engrasar perfectamente bien. Voy a usar este engrasante en aerosol que tiene arena de trigo, así que va a desmoldar perfectamente. Pero puedes utilizar mantequilla o un poquito de aceite. Y aquí te lo muestro un poquito más claro para que lo veas perfectamente el tipo de engrasante que estoy utilizando. Y ahora sí, agregamos el budín a nuestro molde con mucho cuidado para que las pasitas que están en el fondo no se nos vayan a ir hacia un solo lado. Recuerda que esta receta la vamos a cocinar a baño maría, pero si tienes horno y quieres meterlo en el horno, bien puedes hacerlo por unos 40-50 minutos. Este budín de pan casero está listo en el horno. En esta ocasión yo lo voy a hacer a baño maría y lo vamos a cocinar por aproximadamente una hora. Lo distribuimos perfectamente para que quede bien parejito. Lo vamos a cubrir con papel aluminio. Recuerda que el lado brilloso va del lado de la comida y el lado más opaco va hacia arriba. Y así como precalentamos el horno cuando cocinamos en el horno, también en este momento ya tengo la cacerola en estufa con el agua suficiente que está bien calientita. Ponemos nuestro molde en la cacerola y como puedes ver, el agua solamente cubre una cuarta parte de nuestro molde. Tapamos y cocinamos por una hora a fuego medio bajo. Después de ese tiempo, tu delicioso budín de pan casero ya está completamente listo. Le quitamos el papel aluminio, recuerda que está bien caliente, ten mucho cuidado. Le hacemos la prueba del palillo si sale seco, quiere decir que ya está completamente listo. Y como puedes ver, el palillo ya sale bien sequesito. Lo retiramos del baño maría y dejamos que se enfríe por unas 4 a 5 horas. Después de ese tiempo, aquí tenemos nuestro delicioso budín. Ya está completamente frío, con el lado no filoso de un cuchillo, lo vamos a despegar un poco con mucho cuidado para que no vayamos a romper el pan. Le ponemos un platón en la parte de arriba, le damos vuelta y mira nada más. Le damos unos golpecitos para que el budín salga perfectamente. Y a continuación, mira nada más. ¡Qué ricura de postre! ¡Nos vamos a disfrutar! El postre perfecto para enamorar a esa persona especial que tienes. Y como puedes ver, el molde sale perfectamente limpiecito. Lo cortamos con un cuchillo y mira nada más. ¡Qué fácil y rico es preparar un delicioso pudín de pan casero desde la comodidad de tu casa, con pocos ingredientes muy fáciles de conseguir! El postre casero sin horno, bañado en 3 leches. La combinación perfecta de sabores para que disfrutes con esa persona especial después de una buena cena. Una buena comida se disfruta acompañada de un delicioso postre. Yo lo voy a estar decorando con fresas. Le vamos a poner también blueberries. Unas frambuesas para que tenga mucho más sabor. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, pero mira nada más. ¡Qué rico este delicioso postre! El pan está bien suavecito y de sabor. Queda bien rico. El ron le da ese toquecito mágico de sabor. Y la leche de coco es otra cosa. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de este delicioso postre casero sin horno. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Protégete y cuida a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. Súper esponjoso. ¡Súper esponjoso! ¡Súper esponjoso! ¡Súper esponjoso! ¡Súper esponjoso! ¡Súper esponjoso! ¡Súper esponjoso!